Eliminar la discriminación y el tabú de la exploración de la mama es el objetivo del recetario de la vida. Todo se cocina con la autoexploración. Se estima que dos de cada diez mujeres acuden al año a realizarse una mastografía, pero apenas una realiza la autoexploración. La oncóloga Georgina Garnica, miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, indicó que el autocuidado es esencial, sobre todo dejar a un lado el tabú de la autoexploración mamaria. A través del recetario se explica de manera sencilla y haciendo una analogía con la fruta y verdura, la forma de cómo una mujer y un hombre debe realizarse este proceso sencillo para revisar sus senos. ¿Qué es el tamaño? ¿Y si tiene alguna protuberancia? Pues todo esto, digamos, es un aprendizaje que ya tenemos, digamos, ancestralmente, ya ha pasado de padres a hijos. Ahora, básicamente con esta situación y haciendo esta analogía, lo que se hace en el recetario de vida es justamente decirle a la mujer, un ojo cuando tú que estés explorando a esta situación, es decir, al aspecto de tus mamás, al color de ellas, que están simétricas o no. Sabemos que es. El recetario de la vida es un nuevo proyecto didáctico para hacer accesible la información y explicar el cómo debería realizarse una exploración mamaria. Ejemplo, pasar la mano del centro del pezón hacia afuera, hacer una palpitación circular de acuerdo con las manecillas del reloj y pasar por las ocho zonas, además de la exploración de la axila. La versión digital del recetario estará disponible en la página web www.acros.mx diagonal octubre rosa y en las redes sociales de Acros México. De acuerdo con datos del sector salud nacional en México, por cada 10 casos confirmados por cáncer de mama, uno es el nombre. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.